Pues bueno, algo tiene que hacer el chimpancé, pero la verdad es que hay que tener coraje para hacer eso, porque él tiene seis años ahí en el Palacio Nacional, y yo tengo entendido que Agosto vino el gobierno de ellos en el 99, y él tiene seis años aquí con tickets del DNI y con relaciones que, lo han dicho los militares, las relaciones que hay, lo que tiene que decir la verdad, y decirle a quienes le han quitado visas, y quienes están ante la opinión pública, ante la opinión internacional, comprometidos con esa gente, solamente un hombre loco como él, un anormal, puede decir una cosa como esa. ¿Hay recuerdos en torno a las reservas? ¿Tiene que haber ese consenso? Leónel Fernández, yo hace seis años que salí de ahí, espero volver, yo espero volver a la Palacio. Gracias. 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 Gracias.